Hola, hola amigos, les vengo a hablar de esta destitución de otra embajadora y ahora le tocó el turno a la embajadora de Nicaragua en Perú que la destituyeran, la están removiendo de su cargo. Salió ahora un decreto presidencial en el cual Ortega la remueve de su cargo. Ella se llama Marcela María Pérez Silva, es la que hemos estado viendo, y ella está como embajadora en Perú desde el 2012, o sea que ya tiene alrededor de 10 años de estar como embajadora en Perú. Y les traigo esta destitución porque esta Marcela Pérez es la viuda de Tomás Borges. Ustedes saben que Tomás Borges fue uno de los fundadores del sandinismo, del FSLN, de esta agrupación terrorista que después se convirtió en partido político. Entonces, imagínense, Ortega está tocando a la familia de uno de los fundadores del grupo terrorista que ahora comanda él. O sea, esta destitución se debe estar hablando muchísimo al interno de la dictadura porque obviamente ella debe ser conocida en las esferas del sandinismo por todos esos sandinistas ochenteros, aún los nuevos sandinistas. Entonces, creo que esta destitución sí es importante y sí está marcando el camino que está haciendo Ortega y es el que ya viene desde hace mucho tiempo, seguir apartando todo ese sandinismo histórico. Entonces me dirán, bueno, pero ya lo he hecho otras veces, destituir embajadores y los reubica. Pero es que esta señora ya llevaba 10 años ahí, está Marcela Pérez, y ella era embajadora extraordinaria y plenipotenciaria. O sea, que ella tenía potestad para decidir qué acuerdo firmar y que no. O sea, ya estaba establecida en Perú. Ella era la máxima autoridad de Nicaragua en Perú. Y ahora seguro la va a reubicar en otro puesto, pero de menor rango. Y aparte, esos 3.000, 4.000, 5.000 dólares que ganaba, ella va a ganar menos. Entonces, con esta destitución, sí la está castigando a esta vida de Tomás Borges. Entonces, este otro mensaje para esos sandinistas que quieren hacerle competencia a Ortega, que quieren criticarlo dentro del sandinismo, que a él no le está temblando la mano. Bueno, ya días anteriores les traía qué cosas venía haciendo. Y pues, vean, está tocando a la misma familia de uno de los fundadores, como Tomás Borges. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, denle like, compartan y hasta la próxima.